La Revista TV Bienvenido Adrián Espátola, la acupuntura nos soluciona muchísimos inconvenientes en cuanto al dolor. Me interesa preguntarte en esta oportunidad sobre las cefaleas, los dolores fuertes de cabeza, esa sensación también de mareo muchas veces acompañados de dolor. Contanos un poquito de qué se trata la acupuntura, cómo afecta y soluciona estos temas. La acupuntura para lo que es, todas las cefaleas o dolores de cabeza y sobre todo las migrañas es sumamente efectiva. Acá estamos hablando que es un tratamiento médico como yo siempre reitero y acá hay que saber también las causas que ocasionan las cefaleas. Básicamente hay múltiples causas pero las más comunes son las causas tensionales y las cefaleas de causa emocional. Hoy en día es lo que más se ve. Básicamente son por contracturas de todos los músculos de cuello. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los músculos de cuello, si bien son del cuello, pero terminan en la cabeza, generalmente terminan en la parte media posterior de la cabeza. Entonces, cuando los músculos se tensionan, se contraen, lógicamente se va a contraer el cuello y la parte de nuca. Hoy en día estamos viviendo bajo un estrés constante, ya sea laboral, personal, familiar y todas estas cosas van generando dolores de cabeza. Generalmente son inicialmente más cortitos y en forma aislada, pero muchas veces se empiezan a asociar a otros problemas. Y cada vez los episodios se presentan en forma más frecuente y de mayor tiempo de duración. Con la acupuntura, ¿qué es lo que hacemos? Es lograr algo que se llama la sedación del paciente. Tiene este nombre como que uno lo pone a dormir, pero no es eso. Lo que quiere decir es bajar las revoluciones como quien mundanamente habla. Eso es lo que hacemos con la acupuntura. Producimos relajación. Esa relajación lo que va a hacer es que los episodios se comiencen a ir separando, aislando, hasta que desaparecen. Y el resultado, la verdad, que es muy rápido. Generalmente en cuatro sesiones logramos, salvo que haya algún problema de base más profundo, pero si es una causa con tracturas simples o, por ejemplo, la persona tiene mucho estrés, no descansa bien, con cuatro o cinco sesiones verdaderamente ya se logra. Estas sesiones las hacemos semanales y luego se van haciendo mantenimientos mensuales hasta que el paciente ya se siente perfecto y recurre cuando lo necesita. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias Elizabeth y hasta la próxima.